La verdad una satisfacción enorme para todos, no solamente para mí, sino para la Argentina, Santa Fe, el tiro de acá, una experiencia inolvidable. Me imagino. Bueno, vamos por orden cronológico. ¿Cuándo se realizó? Estuviste algunos días antes en Buenos Aires, previo al viaje a Estados Unidos. Sí, estuve unos días con los chicos que viajaban practicando y ahí fue cuando entrenamos, empezamos a ponernos en clima de equipo, como hacemos siempre, y después el martes a las ocho y media de la noche partimos. Bien. ¿Qué torneo era? ¿De qué se trataba esta competencia? Esta competencia se trataba de otorgar plazas. Otorgaba plazas para los Juegos Olímpicos de la Juventud, que se realizan ahora en octubre. Bien. Empiezan el 18 de octubre. Bien. Ibas con un poquito de tranquilidad porque creo que ya habíamos hablado con Raúl en una oportunidad, las mujeres ya tenían la plaza conseguida, ¿no? Corregime si me quedo. Las mujeres ya teníamos la plaza, pero los varones no. Bien. Entonces, por eso viajé con tres varones que consiguieron la plaza. Ellos. Sí. ¿Quiénes fueron los chicos y, bueno, quiénes te estuvieron acompañando? Sí. Los chicos fueron Facundo Firma Paz y Iván Haddad y Julián Gutiérrez. Los dos primeros chicos son de Mendoza y el otro es de Catamarca. Bien. El de Catamarca fue el que consiguió la plaza y obtuvo el segundo puesto. Bien. Genial. Genial. Bueno, Raúl siempre acompañando a los chicos, siempre que se pueda, siempre también brindándole un respaldo, un apoyo a ellos, que en esta vez les tocó viajar a Estados Unidos, nada más y nada menos, ¿no? Sí, como decís, Meli, para mí es una satisfacción muy grande poder estar acompañando a los chicos cada vez que hemos tenido oportunidad de viajar. Y, bueno, siempre lo hago en forma personal porque, de alguna manera, hemos visto nacer este proyecto hace unos años atrás. No solo los chicos nuestros, sino también los chicos de otras provincias, que los conocemos desde los primeros Juegos Evitas, que se conocen cuando empezó todo esto. Y, bueno, como te decía, para mí es una inmensa satisfacción y ni hablar, la verdad que hacía mucho tiempo que no disfrutaba y tenía la emoción y la alegría que tuve días pasados cuando Aliana logró la medalla de oro. Realmente para mí fue una alegría inmensa porque, de alguna manera, era ver cómo se van concretando sueños y sueños que fueron muy difíciles, con mucho esfuerzo, con mucha dedicación de parte de ellos, de parte de los dirigentes, de las instituciones. Es un conjunto de cosas y una sumatoria de cosas que, como siempre digo, bueno, los resultados se están dando y, como también siempre digo, las cosas no caen del cielo porque si suceden, porque hay un trabajo de esfuerzo y de dedicación y de compromiso de los chicos, chicos que también yo nunca me canso de resaltarlo porque es una edad, estamos hablando de chicos de 16 años, 17 años, es una etapa de la adolescencia muy importante para ellos también y por ahí tienen que dejar de lado determinadas cosas para poder entrenar y, bueno, implica un sacrificio resignar ese tipo de cosas, pero, bueno, la satisfacción también de ellos de poder lograr esto también es una recompensa muy importante y de poder viajar a otros países, conocer otras culturas, otros compañeros de otros países, es un montón de cosas que también recompensan todo este esfuerzo, ¿no? Exactamente. Sin desmerecer todo lo que vienen logrando y trabajando y demás. Yo creo que esto es un broche de oro, esto es realmente algo obtenido en lo máximo, ¿no? Sino, obviamente, dejar de lado todo lo que ellos vienen consiguiendo. No, 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 seguro, seguro, porque, bueno, obviamente, el hecho de ganar una medalla de oro Argentina hacía un tiempo que no lo lograba, y, bueno, fue, creo que Facundo firma Paz el año pasado en Alemania que logró una medalla de oro, mayores hace un tiempo largo que no se concreta, o sea que no es que sobran los primeros puestos en una disciplina, y lo bueno de todo esto es que se ha producido un recambio generacional muy importante y donde hoy basta mirar una convocatoria de la Federación Argentina de Tiro y donde vemos la gran mayoría de chicos que han comenzado hace muy poco tiempo y están en esa franja de edad que te decía recién, 17 años, el caso de Alexis, 19 años, Ángela, que no está acá, 17 años también. Así que es un trabajo muy, muy importante, ¿no? Exactamente, bueno, queremos saber cómo era ese, porque fue una clasificación donde habías obtenido el mejor número y después fue la final. Sí, así es, tuvimos una competencia que constó de 40 disparos, como se hacía el año pasado, porque cambió el reglamento y ahora las mujeres tiran al igual que los hombres, 60, pero en este torneo, como era clasificatorio, y ya los otros países habían conseguido plaza con 40 disparos de las mujeres, tuvimos que tirar 40 disparos. Bien, perfecto. Se notó una diferencia bastante. ¿Porque se acortan las posibilidades? ¿Pasa por eso? No, fue raro tirar 40 disparos cuando ya nos habíamos acostumbrado a los 60. Claro. Y bueno, igual no fue bien, estuve a un punto de la segunda, que no es mucho, y después en la final queda nuevas décimas de la mexicana. Muy bien. ¿Te esperabas esto? Uno siempre entrena, viaja con muchas expectativas y demás, pero bueno, estar ahí y estás en las mismas condiciones que el resto de las chicas, ¿no? Porque ellas también entrenan, porque ellas también se esfuerzan y demás, y bueno, siempre tiene que haber un ganador, ¿no? Sí, yo había estado en México tirando atrás de la que salió segunda, y en México tiró re bien. Yo dije, bueno, quedaremos un segundo puesto, claro. ¿Y qué? ¿Dialogabas con otras chicas? ¿Pudieron hacer relaciones y demás? ¿Con el tema de que si eran muchas las que participaban? Sí, no éramos muchas, pero sí, nos llevábamos bien y pudimos hablar, comunicarnos entre nosotras, contarnos qué sentimos en ese momento. Una me preguntó qué se sentía haber salido primero, y yo no supe qué responderle porque es como que... Era todo muy... No sé, muy reciente. Exactamente.